La idea de crear un gran campo de refugiados inmigrantes a las puertas de la Unión Europea gana peso en Bruselas. El Consejo Europeo que representa a los Estados miembros ha incluido esta propuesta como parte de la discusión que los jefes de Estado y de gobierno mantendrán la próxima semana en Bruselas. Es la primera vez que esta controvertida iniciativa para alejar a los extranjeros irregulares del bloque comunitario traspasa la barrera de la mera discusión informal entre Estados. De momento se trata de un borrador que puede sufrir modificaciones durante la negociación entre los países miembros. Donald Trump difundió un comunicado para amenazar a China con una nueva ola de aranceles, esta vez del 10%, en productos importados de valor de 200 mil millones de dólares al año, unos 172 mil millones de euros, incrementando la escala entre las dos mayores potencias económicas. Estados Unidos aprobó el viernes los gravámenes del 25% a un millar de productos chinos cuyas importaciones suman 50 mil millones. El gobierno chino respondió con la misma moneda, ahora Washington vuelve a golpear y si el ojo por ojo y diente por diente no se detiene, la guerra sacudirá la economía global. El rapero estadounidense XXXTentacion, su nombre real era Yasset Dwayne Offroy, murió este lunes a los 20 años tras recibir varios disparos cuando salía de una tienda de motocicletas hacia su coche en Deerfield Beach, al norte de Miami, según ha informado la oficina del alguacil del condado Broward. La víctima fue trasladada tras el tiroteo a un centro médico, donde murió poco después. Los dos sospechosos del ataque, que ocurrió sobre las 16 horas. En horario local, huyeron en una camioneta oscura, según la policía, que apuntó a que podía tratarse de un robo.